¿Cómo se puede hablar de estaciones para algunas especies que tenemos en el Valle de Aburrá? No todas las especies de árboles reaccionan de la misma forma. Podríamos indicar que hay especies que responden, florecen o fructifican en diferentes épocas del año. ¿Cómo se puede hablar de estaciones para las estaciones que tenemos en el Valle de Aburrá? En el Valle de Aburrá, especies que son muy significativas y que presentan unas floraciones muy vistosas, de colores, muy llamativos. Y estas especies responden exclusivamente a épocas de sequía. En la estación lluviosa ya podríamos ver más fructificación. Es decir, en la estación seca los árboles normalmente florecen y en la estación lluviosa producen los frutos. ¿Cómo hemos visto que el clima en los últimos años cada vez está más cambiante? Y ya no podemos hablar de esas estaciones marcadas que empiezan en tal mes, terminan en tal otro. Sino que ya vemos episodios de altas temperaturas, de sequía en el suelo. Vemos que estas especies o ciertas especies florecen más seguido. Por ejemplo, el guayacán amarillo es una de estas especies y que realmente las estamos estudiando porque esto está asociado a un debilitamiento en la salud de estos árboles porque esas condiciones del clima tan variables en tan corto tiempo hacen que el árbol se estrese y pierda más recursos de los que habitualmente está acostumbrado a invertir en este tipo de acciones, o sea, la floración, la fructificación, la pérdida de hojas o el brote de nuevas hojas.